Quiero decirles que el mensaje que di y que causó todo esto fue bajo los influjos del alcohol, tengo que decirles que me voy a retirar para rehabilitarme, para regresar como el Antonio Esquina que ustedes han conocido, afirmó, la agrupación para la que elabora Esquinka anunció que la suspensión de se debió a que violó los códigos de conducta de la compañía al faltarle el respeto de forma explícita a uno de los cuatro candidatos a la presidencia de México. En el comunicado, la radiodifusora explicó que ésta se llevará a cabo durante 30 días hábiles. En el video, el comunicador expresó que no quiere formar parte de un clima de odio e intolerancia, una disculpa a Andrés Manuel pues no se merece eso y menos en esta época en la que hay tanto odio y separación entre los mexicanos, subrayó.